Alberto, te he visto preocupado con los radiólogos. ¿Qué tienes en contra de los rayos? Los rayos, no. Los rayos, desde el punto de vista médico, nada. Son los rayos de las tormentas, lo que me da mucho yuyu. Pero nunca te ha caído ninguna enzima, ni has tenido una mala experiencia. No, no, no. Me acordaría. Me acordaría. Yo recuerdo las tormentas que había en Zaragoza y que seguía habiendo. Pero yo trabajaba en un edificio que está en la Plaza de los Sitios, que se construyó para la Exposición Internacional de 1908, y cuando yo trabajaba ahí, el edificio tenía casi 100 años. Además, ¿qué pasaba? La red de alcantarillado y de vertidos estaba dimensionada para una ciudad de principios del siglo XX, para una de finales del siglo XX. Entonces, en este edificio, que era la Escuela de Artes, que lo que pasaba cuando veías los rayos, veías los relámpagos, los truenos y un tormentón, sabías lo que iba a pasar. Esa red de vertidos de aguas sucias, de aguas fecales, se llenaba con el agua la tormenta y entonces rebosaba por el punto más bajo que encontraba de todo el sistema, que casualmente era el retrete de al lado de donde yo trabajaba, que era en un sótano. ¿Has visto esas fuentes decorativas que te has dicho? No, no, ya, ya, ya. ¡Ahí! Vamos a poner una imagen amable. Para poner una imagen amable en la cabeza, sería parecido a estos muñecos hinchables de los estadios de fútbol que van haciendo así, ¿no? Algo así. Sí, sí, y claro, todo lo que ordinariamente va por el retrete abajo, en ese caso, por el retrete arriba. Bueno, este es este ratito en el que los adultos lo han pasado muy mal, pero los niños están viendo esto. ¡Ah, caca, caca! ¿Cómo salimos de esto? Bueno, que alguien tire la cadena de la televisión. Segunda...